este 2021 nuestro equipo lo ha dado todo para que lleves tu carrera a otro nivel no nos crees aquí un resumen de los logros del 2021 en 90 segundos empezamos enero llegando a más de 100 mil seguidores en facebook en febrero nuestra comunidad llegó a 7 mil alumnos en más de 35 países en marzo cumplimos 6 años y lo sorprendimos con más de 10 ponencias y muchos premios iniciamos abril lanzando nuestro vídeo tutorial número 150 en mayo comenzamos a premiar al mejor suscriptor del mes en junio estuvimos participando en la mapatón 2021 por el bicentenario del perú en julio relanzamos nuestra web mucho más interactiva y dinámica empezamos agosto llegando a 20 mil y ceros en instagram y 70 mil en youtube en septiembre premiamos a los ganadores de nuestro primer concurso de investigación master research en octubre nuestro canal de youtube logró obtener más de 6 millones de reproducciones y lanzamos nuestra membresía master is premium en noviembre celebramos los master gis days con más de cuatro días de charlas y talleres y más de 20 premios auspiciamos más de 30 eventos nacionales e internacionales y cerramos convenios importantes terminamos el año llegando a más de 250 mil guiseros en nuestras redes sociales 11 mil alumnos más de 50 master life 1800 becas entregadas y más de 70 cursos en nuestra plataforma educativa esperamos haber contribuido a tu crecimiento profesional este año ten por seguro que lo seguiremos haciendo durante el 2022